No me vas a hacer un estofado de cabrito Y vos sabes que lo tengo en el freezer, no lo descongeles todavía Cada uno, ahí está el valor de las personas No, he pedido el pollo hecho, papito, que me voy a poner a prender el horno, se me jante calor ¿Cuánto estás haciendo? ¿40? Fácil ¿Y? No, no, ya no soy la gringa de antes Que cocinar Claro, ahora te hace las uñas Ahora te hace, ahora sos una diva Ahora sos una bebé, claro, ya está ¿Sabes qué, hijo? Se acabó, lo único que falta es que después salga a hablar y a decir cosas malas mías Jamás Sí, así como has dicho, de lavar ropa Aquí cortan la luz, porque en un corte general es Luciano Sale viento, ahí se es Luciano O sea, para todo, todo tengo la culpa de dos Si el pájaro canta, tengo la culpa, si no canta, tengo la culpa ¡Ay! Y hablando del pájaro No le funciona No No ¿Vos sabes? Preguntale a Belmonte Sí Si existen los psicólogos para el oro Lo está trastornando, su papá le pone la marcha peronista, luego le derriba el oro, no sabe qué va a prender primero Lo va a volver loco el oro, no, y dice que después no se callan, no, que imitan los ladridos del perro, ¿qué es? Mira si te imita a vos, cagamos, cagamos Yo le voy a abrir la jaula, se va a ir a la mierda, que se me va a enloquecer con el oro, está bien Y Jennifer, no sé qué se llama el oro No, Juanfer Quintero Juanfer Quintero y el Piti Piti Martínez ¿Es loco? ¿Y cómo le quieres poner? ¿Cómo que está loco? Pero... No, sí, gringa le voy a poner ¿Pone ser rulero? Déjame el rulero que quiero estar, escuchá Bueno, me voy mami, hace 15 minutos que yo aquí me voy ¿Ves? No contestas el teléfono Cuando vienes, vienes re apurado ¿Ves? ¿Ves? Porque tengo razón de enojarme ¿Vos no me quieres contar del cosito? Tampoco te voy a estar diciendo nada, te estoy pidiendo sinceridad a mi cuenta y no me dicen nada Pero de qué cosito la cura, mira lo que te digo, la cura de la hermana que no tienes ¿Qué pingo sé yo del cosito? No sé de qué cosito me habla A ver, no lo has visto, júrame